Pues hombre, para mí muy positiva, evidentemente, después de haber ganado y las condiciones de mar que había, que bueno, han sido bastante duras. Sobre todo para los que no estamos acostumbrados a pescar en aguas tan tan sucias. Yo la segunda manga, la de hoy, no la tenía apenas preparada y al final he sido capaz de aguantar la diferencia, bueno, el margen que tenía con el primer día. Entonces yo personalmente muy contento, muy contento. He cumplido un sueño, vaya. Pues muy bien también, ya que me pongo a competir contra ellos, que son como quien dice los profesionales, ¿sabes? Están todos los días preparando el campeonato y yo sin mucha preparación, pues he aguantado la posición. ¿Cómo es la pesca aquí, en el litoral? Es decir, es una guapa oscura, que es mayor dificultad. Imagino que a mí me gustará ese condicional. Hombre, evidentemente es un aliciente, pero como contrapartida es un hándicap, pues sobre todo para los que ya, como ya te he dicho, los que no estamos acostumbrados, muy negativos. Tenemos la influencia del saco interior de la bahía, del Guadalquivir, etcétera, y estos fondos tienen muchísimo limo, muchísimo sedimento. Y con poco de mar que haya o de viento, levanta todo este sedimento y enturbia el agua hasta que se pone totalmente impracticable. O sea, no se puede pescar. Entonces, bueno, es un aliciente, pero es un hándicap muy negativo. ¿Y el que le has indicado? ¿Cómo ha sido la pesca? ¿Cuál ha sido la captura? La captura, bien, difíciles. ¿Qué hemos cogido? Sargo, lisa, belleza, alguna hurta, pero en definitiva, a sargo. Casi todo lo que se ha cogido es sargo. ¿El canal que ha habido que coger? Pues yo he hecho un total de, el primer dice, 10 especies diferentes y hoy he hecho 6 y bueno, 62.755 puntos y 36 especies, ah, 36 piezas. O sea, bastante variadas, ya te digo, la mayor una hurta de algo más de 2 kilos. O sea, yo, tremendamente contento y satisfecho con el resultado.